El pana se llamaba Rodolfo Rodríguez, murió después de 32 días de hospitalización al ser embestido y lanzado por los aires por un toro en Ciudad Lerdo, Durango, el primero de mayo. La lesión cervical severa originó fractura en vértebras, evolución de un choque medular severo y hasta respirar le costaba trabajo. El doctor recibió asistencia médica, incluso una traqueotomía que es abrir la garganta para que pudiera respirar, pero no superó el deterioro medular, fue muy severo y prácticamente afectó toda su dependencia. Necesitaba un ventilador mecánico, desarrolló neumonía y finalmente empezó a saturar a nivel pulmonar, presentando paro cardiorrespiratorio irreversible y ya no se pudo hacer nada. Falleció el 2 de junio de 2016, uno de los hombres más polémicos y carismáticos de México porque tenía un grasejo, una especie de... Esparpajo, así. Ah, sí, sí. Como un cinismo, ¿no? Ya, para ver, gracias. Sí. La edad le daba. Un desprecio por todo. Sí, claro. La edad, la edad. El saber que había cumplido todos sus caprichos y lo que pensaran o no pensaran, lo tenía auténticamente sin cuidado. Tenemos por ahí una entrevista que atesora a nuestros compañeros de producción, pero yo le escuché otras entrevistas más atrevidas en donde se refería a que lo mejor de la vida eran las mujeres, pero las de vida alegre, las que le habían propiciado los momentos más felices. Algo debe de saber el hombre, ¿no? Yo creo que sabía todo. Niégale, niégale. ¿Tienen la entrevista por ahí? A ver, es muy larga, pero pudiéramos escuchar una sección para darnos cuenta de la cachaza con que vivía este bohemiazo. Pana, ¿qué tiene usted de loco? Una niña que juega mucho con la otra. ¿Y qué tiene de genio? De genio tengo la inspiración. ¿Y de romántico? De romántico todo, completamente. Uno de los artistas que yo admiro mucho por romántico es Joaquín Sabina. Es un vago precioso. Yo lo adoro. Y algunas veces, claro, está asqueado de los soros y de la vida. Sí, definitivamente. Cuando el pana se iba a despedir de la Plaza México, se iba de una fiesta hastiado y asqueado. No, porque la forma de concebir el toreo del pana no era esa, no es la que se está llevando en mi tierra. Y no es porque chamuye que ahora estoy lejos de mi tierra, sino porque lo he dicho a través del triunfo, del campanazo de la Plaza México. Porque desgraciadamente en México es una fiesta de mediocres comandada por pendejos. Entonces no comulgo yo con eso. ¿Pendejo qué es? Tontos, estúpidos, ignorantes. Que hay gente que no sabe del tema. Hace 14 años está la plaza más grande del mundo, la Plaza México, la plaza que da equita, en manos de esta empresa que ni sabe ni entiende de toros. Pues eso da una muestra de cómo hablaba de la vida y de las cosas, con una franqueza que te estallaba en el rostro. Y el rostro, originario de Apisaco, Tlaxcala, los años no fueron nunca fáciles para él. Se perdió en el alcohol, decían sus compañeros, y la compra de amor. El brujo de Apisaco dijo, yo empecé a torear por hambre. Vengo de la época en la que uno quería ser torero para triunfar y comprarle una casa a su madre. Ahora, los chavales quieren vender la casa de su madre para ser toreros. Rodrigo, solo espero que aquellas personas que defienden a los toros no coman carne. Pues si comen carne, caen en una hipocresía absoluta. No, yo lo dije al principio, Rodrigo, discúlpeme, pero nada que ver. Yo creo que es natural que se mate un animal para comérselo. Ha sido natural desde principios de los tiempos. No me parece una cuestión positiva como espectáculo. ¿Qué hacemos con la alimentación? Que según los que estudian ese tipo de aprovechamiento de lo que tiene el ser humano para alimentar, tiene que tener esa variación. Ahí sí, no lo pueden evitar. Lo que sí se puede evitar es criticar los gustos de los demás. Eso es lo que a mí me parece. Estoy de acuerdo, defiendan su postura. No les gustan los toros, no vayan. No vayan, no hay problema. A mí me gustan, pues yo voy. Y no critico a los demás. Oye, que también con fines de alimentación tienen un tipo de sacrificio los animales, porque los engordan de una forma brutal, con una de químicos impresionantes. Hay un documental que ya tiene mucho tiempo sobre comida y pasan una especie de toros, pero no, es un espanto porque son así como una mole, llena de músculos. No se pueden ni mover, no los hacen ni caminar. Es como a los pollos, que los tienen nada más parados, engordando, 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 y ya poca, hasta que les dan crán. Y a estos toros igual son así enormes, grandísimos, no se mueven. Eso también es brutal para los animales. Pero ya nos salimos de los temas. Es que no puedes tomar esa actitud a la desafiante de decir, si a ustedes no les gusta, pues no vayan. Yo sí, no, no. Es que estamos viendo un mundo de salvajismo tal, que nos preocupa que algo así lo conviertan en espectáculo. Bueno, lo fue durante siglos, pero gradualmente está dejando de serlo. Está llamando la atención de muchas personas esa incongruencia que señalas. Y pues yo creo que tiene sus días contados. Hay costumbres bárbaras que se están solitas, se van erradicando. Y yo, aunque vaya a los toros, por costumbre, tengo principios. No dejo de tenerlos, no se combinan, no se pelean. Lo que dijo Adela, a mí sí me parece importante. Está bien que si a alguien no le gusta los toros que no vaya, pero no solo yo lo pararía ahí. No molesten a los que van. Y los que van no molesten a los que no van. El respeto es lo que hemos perdido, no la educación. No hablemos de principios ni respeto cuando matamos a los toros. Está bien, les gusta la fiesta brava, les gusta ir, está bien. Pues no lo maten. No hay necesidad de asesinar al toro. Está muy bien la fiesta. También me encantan los trajes de luces, todo el folclor, el glamour, porque muchas de las personas que asisten ahí es por dinero y fama. Pero no pueden hacerlo sin llegar a asesinar al toro. ¿Y el torero sí puede ser asesinado por un toro? Eso es lo que él se arriesga. Es parte de la suerte, ¿no? Por lo que le gusta sentirse bravío y sentir que puede desafiar un toro. ¿Y entonces no va a haber protestas multitudinarias porque un hombre murió por un toro? Es que esa es precisamente lo que defiende, ¿no? ¿Por qué no se ponen igual con el toro que cuando lo cuerna un toro, por ejemplo? Defendemos más, ¡ay, pobrecito, ya le enterró el cuerno! Y no sé qué, bueno, él se está arriesgando a eso. No se sentimos igual cuando muere el toro. El torero sí elige estar ahí, sí elige dar un espectáculo. Y es más, él es el que tiene el arma. El animal reacciona por instinto, por lo que le provocan con todos los estímulos que recibe antes de entrar al ruedo. Pero el torero está ahí porque él eligió vivir esa suerte. Vamos a suponer, como dice la pequeña Aris, que es incruenta. Entonces que lo suban a un camión y que lo vayan a matar a Escapotzalco. ¿Que no lo maten en la plaza? Obviamente. Pero es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué absurdo? Es un poco, me parece, la idea de... Bueno, no lo maten aquí, ¿no? ¿Qué edad tiene? Subanlo en un camión y llévenselo al matadero. Lejos del público. Donde nadie vea, nada más. Eso es lo único. Esa idea, desde luego, existe desde hace mucho. En Ustiano Carranza, cuando llega a la presidencia, prohíbe los toros. ¿Y qué? No oye razones. Se prohíben los toros en todo el país. En sitios de España, en donde... Tiene categoría de uno de los espectáculos más atractivos del país. También... Prohíben los toros, los reintegran cuando entra de la huerta. Prohíben los toros, los reintegran cuando entra de la huerta.